La recarga está demorando un poquito en llegar a su plataforma. También hay usuarios donde la cual dijeron que les habían estafado, que no les llegaría la recarga. Chicos, hay que ser pacientes. No, 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 ya no se puede tener calma, ya no se puede esperar. Ya se fueron con tu dinero, así de sencillo. Ya se fueron con el dinero de las personas. Cuando empiezan las actualizaciones, pues ya, ya se fueron. Es probable que les den a algunas personas dinero. ¿Por qué? Porque quieren todavía generar más confianza para que más personas depositen. Esto es desafortunado porque en estos días van a seguir recibiendo depósitos. Esto ya pasó. Si tú no me crees, ve y busca Disco Solar. Hoy precisamente les prometieron que les pagaban ya sin falta, después de actualizaciones, después de retrasos en los pagos y pues ya no les pagaron. Hoy ya no les pagaron oficialmente, ya los estafaron este día. Escoge siempre esa estafa los fines de semana. Por muchas razones. Para que los bancos, pues bueno, no haya posibilidad de que haya el regreso del dinero, pase más tiempo y obviamente se vuelva más complicado. Déjame en los comentarios. ¿Qué opinas? Esto ya se fue. Insisto, ya es una estafa probada. No creas que va, que con el tiempo, en estos días, te van a dar tu dinero. No. Ya se fue. Es una estafa. Ya se fue. Ya no debes esperar más. Simplemente esperar que se caigan los servidores y que la aplicación deje de funcionar. A veces siguen funcionando incluso después de que ya se fueron y que ya no te hicieron caso. Te leo en los comentarios.